Bueno, nos encontramos acá con los chicos de Mike Payet, entonces cuéntenos cuál es la emoción hoy de estar en Picnic. Nada, felices de realmente estar acá de vuelta, nuestra quinta edición ya en el festival y realmente nos emociona el show que tenemos preparado. Vamos a tocar una canción nueva hoy, por primera vez inédita en este festival, siempre nos gusta como chinear al festival de esa manera, así que realmente emocionados de compartir con todos y todos. Bueno, sí, vamos a tocar la canción nueva y también venimos con otras canciones que tienen tiempo ya de no ser tocadas, entonces también tenemos esa sorpresa para toda la gente que nos vaya a ver. Aparte de esa nueva canción, ¿qué podemos esperar hoy en el escenario de ustedes? Yo creo que es un show bastante festivalero, como que siempre jugamos con esos sonidos, depende del perfil del festival. Este año también topamos con la suerte de estar en otros festivales, seguimos después de eso con el festival Envision, Caricaco también en Guanacaste. Así que nada, para este festival tenemos como algo bastante bailable, por así decirlo. Y bueno, como dijo Andrés, estamos tocando canciones que no tocamos hace unos 5 o 7 años de la discografía, el inicio de Mike Payet, digamos. ¿Cómo se vive desde la parte de estar en el escenario y ver todo ese público nacional apoyándolo? Ok, sí, digamos, siento que igual como acá con todos los, el camerino y todos los compañeros, ¿verdad? De la música nacional, siento que hay como una hermandad y todos nos apoyamos y todos nos vamos a ver los unos a los otros. Y siento que eso es importante para crecer esa escena, ¿verdad? Bueno chicos, desde Punta Arenas nosotros reapoyamos su música, así que los esperamos por allá. Y bueno, ¿algún saludo que quieran mandar? Pronto estaremos en el puerto tocando, espérenos y nosotros emocionados de visitarlos y darnos la vuelta por allá. Y bueno, nada más lindo que tocar en nuestras costas y fuera de nuestra ciudad, así que pura vida, saludos a todos en el puerto y gracias por tu tiempo también. Pura vida, igual. Y de ahí nos estaremos viendo en el puerto, ojalá. Bueno chicos, una nota más de Radio Puerto TV.